¡Vamos, Irdo! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos, Irdo! ¡Vamos, Irdo! ¡No! ¡Metele una high! ¡Dale, Hilton! ¡Dale, dale! ¡Dale, Hilton! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Dale, Hilton! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Dale, Hilton! ¡Dale, Hilton! ¡Dale! ¡Bien! ¡Metele! ¡Me quiero! ¡Vien! ¡Vien! ¡Toma! ¡Sali de ahí! ¡Sali de ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Ayrton! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Fuea! ¡Dale, esto, dale! ¡Fuea! ¡Vamos, Ayrton! ¡Dale, vos, dale, vos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Eh! ¡Eh!